Dentro de las conclusiones de este Consejo de Seguridad, primero pues la preocupación de todas las autoridades con relación a los hechos que se han venido presentando en nuestro distrito. Se van o propusimos por parte de nuestra policía, propusimos algunas medidas de tipo administrativo que la administración municipal las asumió de muy buena manera. La van obviamente a estudiar y posteriormente se darían esas medidas de tipo administrativo para aplicarlas aquí en nuestro distrito capital. Hay otro tema muy importante que se aprobó durante el Consejo, es el cartel de los más buscados. Ese cartel ya está en construcción, yo creo que máximo una semana o 15 días estaremos presentando el cartel de los más buscados a toda la población que indiscutiblemente eso nos va a ayudar a generar algún tipo de información, a generar que nos suministren la información por parte de estas personas que están ahí en ese cartel de los más buscados.